previsión de crecimiento mundial que sin embargo va a ser menor que en 2022 y además nos deja otro titular que la inflación ha tocado techo ayudada por la bajada del precio de las materias primas pero también por la subida de los tipos de interés que han frenado el consumo de hecho un mes más y ya van 13 consecutivos vuelve a subir el Euribor este mes supera el 3,3% que es un nivel que no veíamos desde hace casi 15 años y eso por supuesto va a encarecer las hipotecas variables que se vayan a revisar ahora en unos 300 euros al mes cada vez estamos más presionados con más subidas de todo tengo una hipoteca variable y me ha subido 49 euros quizá ella sea de las menos perjudicadas porque a quien le toque revisar ahora su cuota y tenga una hipoteca tipo variable de unos 150.000 euros a 30 años le puede tocar pagar hasta 284 euros más al mes estamos ya en la segunda revisión para muchos hipotecados y esto supone un incremento importante en sus hipotecas peor lo tienen quienes tengan una hipoteca de 300.000 euros la cuota se le podría encarecer hasta 568 euros al mes de ahora en adelante lo que vamos a hacer a pagar más no nos queda otra hablamos de la mayor escalada del Euribor en un año de la historia de estar en negativo el pasado enero a enfilar en verano una subida de vértigo hasta por encima del 3,3 por ciento de media este mes respecto a hace un año han subido mucho pero respecto a hace tres o cuatro estamos prácticamente en mercado va a seguir subiendo pero de una forma quizá más moderada lo que hemos visto por lo menos en los últimos seis meses que han sido realmente los de un premio sí absoluto algo que ha terminado arrastrando al tipo fijo las hipotecas fijas según nuestros datos han encarecido en más de un 120 por ciento una opción muy buena en este contexto de mercado la hipoteca a tipo a tipo mixto en este contexto la demanda de crédito hipotecario ha sufrido en los últimos meses su mayor desplome en la zona euro desde 2011 en españa también se reduce desde hace casi un año y según el supervisor seguirá haciéndolo en sea